Hola, buenas noches, nos encontramos aquí en Cosmo Beauty con el señor Team Yataco. Señores, ¿qué es el hecho hoy día? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Sí, bueno, hoy día nosotros estamos trayendo una propuesta nueva en el Cosmo Beauty. Estamos trayendo la academia. La academia pertenece al Team Yataco, donde ofrecemos todo lo que es curso de especialización para estilistas, gente que quiere especializarse, estilistas que quieren subir un poco más el nivel en cuanto a conocimiento. ¿Dónde queda tu salón? La academia básicamente está en San Borja, lo tenemos en San Borja. Nos pueden encontrar en la página web, también en www.tingyataco.com o en el fanpage. ¿Y Efraje, me puedes explicar qué está haciendo ahorita tu compañero? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos expositores todo el día en la cual están haciendo todo lo que es corte, color, corte peinado básicamente y maquillaje. Ahora tenemos un amigo invitado que es Wilton, que está trayendo todas las tendencias de corte para esta temporada. Así que si quieren animarse a ver todo lo que es cortes y aprender y especializarse un poco más, los encuentran en Team Yataco y en la academia. Mucho gusto, muchas gracias. Esto lo encuentran en Central Belleza. Gracias. Gracias.